Edri, contento por la clasificación en la semifinal, después de cinco años en un equipo centroamericano, pues no había estado en una semifinal y han roto esquemas al derrotar dos rivales de la MLS, centroamericanos consecutivos. Ahora, a esperar a hacer historia nuevamente el sábado, a ganar la semifinal, a pasar tanto, puede ser Tigres o New York City, a hacer historia para la satisfacción del pueblo hondureño. Edri, un placer. Buenas noches, mucho gusto. Sí, creo que en el primer partido contra Seattle, todo el mundo nos daba por muertos. Todo el mundo decía que jugábamos contra el campeón del MLS y no confiaban en nosotros. Creo que el profe siempre nos mentalizó que trabajando juntos, haciendo un gran esfuerzo, podíamos hacer historia y creo que eso estamos logrando. Ya en la semifinal puede pasar lo que sea. Estos son partidos duros donde no se juegan, se ganan. Tienen que ganar como sea y hoy Olimpia lo ha demostrado. En mi punto de análisis, dentro de la propuesta que se presentó hoy de juego, vimos a un equipo quizás regulado en muchos extremos del partido, con poca movilidad, quizás un juego semilento. Edri, quizás esta fue una de las... Sí, si bien se logró la clasificación esta vez y fue un poco más pasivo Olimpia, ¿qué se debió a eso? ¿Fue estrategia o fue a causa del partido? Muchas gracias, Edri. Creo que el partido tuvo dos facetas. El primer tiempo, el Olimpia dominó, creó tres o cuatro situaciones donde podíamos tomar la ventaja y manejarnos el partido. Ya el segundo tiempo, con el gol de ellos, ellos tomaron confianza, empezaron a atacar más, pero tampoco es que tuvieron situaciones claras. Creo que la única que tuvieron el segundo tiempo fue el gol y un tiro libre ahí al último minuto. Creo que fue un poco también del cansancio, el equipo lo fue sintiendo, el Montreal maneja muy bien la pelota, sabíamos que le gusta tener la pelota, pero el equipo hizo un gran esfuerzo. Desde Montreal para Radio Sports, la pregunta es, ¿cómo lograron ustedes bajar la intensidad del impact después del gol? Porque fue claro que se fueron al ataque en busca de ese segundo gol, pero ustedes lograron, ¿cómo lograron dentro de la cancha controlar ese ataque, el impact en esos instantes después del gol? Creo que jugando inteligente. Habían jugadas donde había que bajarle el ritmo al partido, había que tomar precauciones, el equipo lo fue haciendo. Creo que ellos después del gol tuvieron cinco o diez minutos donde sentían ímpetu, se iban adelante con todo. Ya después de eso, ellos lo fueron bajando también. Tenían mucho la pelota en el medio campo, pero no tenían profundidad. No fueron un equipo peligroso. Tampoco es que nos complicaron tanto. Edric, ¿en lo interno sueñan? ¿Crees que se puede ser campeón de CONCACAF? ¿Es un sueño o puede ser realidad esto? Creo que desde que empezó el torneo era un sueño nosotros. Hemos ido paso a paso, partido a partido, y creo que el equipo seguirá por ese rumbo. En ningún momento pensamos en rendirnos. Es un equipo que siempre lucha, y seguramente así será en la semifinal también. Si te dieran a escoger un rival, ¿a quién preferirías en semifinales? ¿Tigres de México o New York City de la MLS? Creo que los dos son buenos equipos. Los dos tienen sus virtudes, tienen sus defectos. Escoger uno es complicado porque en el fútbol puede pasar de todos, ¿no? El que pase tenemos que salir a luchar, tenemos que salir a jugar y buscar pasar a la final. ¿Qué generan ustedes de ser el único representante sobreviviente del fútbol centroamericano en esta Champions? Muchas gracias. Muchas confianza y orgullo, ¿no? Creo que el Olimpia es el equipo más grande de Centroamérica. Lo demuestra siempre en partidos internacionales. En estos partidos siempre saca la casta. Y hoy ha sido una noche más donde el Olimpia ha demostrado su grandeza.